...del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Bienvenidos a Noticiero Inmobiliario, una hora que reúne actualidad. Información, análisis, opinión y las voces de los protagonistas del sector. Con la conducción de Sergio Solón, por Conexión Abierta. Noticiero Inmobiliario Noticiero Inmobiliario Noticiero Inmobiliario Noticiero Inmobiliario Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero Inmobiliario aquí por Radio Conexión Abierta. Estábamos tratando de arreglar algunos problemitas técnicos, las malas pasadas, las cosas a último momento que no sirven. Desde lo profesional hay que tener muy claro todo cómo se hace porque los invitados no son especialistas en todo esto y cuando se les cambia las reglas de juego, cómo llega el subneto del otro, se les complica la situación a ellos también y hay que facilitárselo. Por eso tardamos un ratito. Bueno, hoy vamos a estar con CUSISPA. El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vamos a tener tres invitados. Hay un invitado del secretario que veo que no está llegando a tiempo porque no lo veo precisamente que haya entrado. Hago referencia a Hernán Irasti. Pero sí, estamos con los que están en tiempo y forma como las cosas hay que hacerlas en la República Argentina de una vez por todas. La responsabilidad también se demuestra, me lo cuentan los japoneses, en la disciplina también del horario, como en todas las cosas. No como acá, que se hace una reunión y todo el mundo llega 30 minutos después, entonces tenés que dar un horario de 30 minutos antes para que la gente esté justo a tiempo. En eso también los argentinos demuestran para qué estamos o para qué no estamos. Hoy vamos a estar hablando de muchas cosas. De muchas cosas justamente con el presidente y también con el asesor legal. Las cosas institucionales en general del sector. Y en algún momento va a venir para el presidente de CUSIGVA la pregunta expresonews.com del día. Aquí, en Noticiero Inmobiliario, en Radio y Conexión Abierta. Así que es un gusto para mí volver a presentar a uno de los principales actores, como siempre digo, no me canso de decirlo y lo afirmo cada vez que lo reitero, hablo de Armando Pepe, presidente de CUSIGVA. Armando, muy buenos días. Sergio Solón te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Y somos expertos, Sergio. Bill Gates, un por otro lado nuestro con esto. Estamos conectados perfectamente, sin ningún problema. Está bien. Por suerte sí lo pudimos resolver ahí en tiempo adicional al tiempo reglamentario. También es un gusto para mí presentar. Él es un abogado muy preparado. Tiene en su currículum ya logros, en su CV, ¿no? Logros importantes dentro de su profesión. Y realmente ha hecho un trabajo destacado con respecto a CUSIGVA, ¿no? Como patrocinante del mismo en distintas situaciones que no son fáciles, pero para ningún abogado y para nadie, ¿no? Así que es un gusto presentar a Juan Martín Irigoyen, el doctor Juan Martín Irigoyen. Jorge, muy bueno Jorge para los amigos. No cojo para los amigos, pero ni siquiera Jorge. Muy buenos días, Sergio Solón te saluda. Bienvenido. Hola, Sergio. Es un gusto estar en tu programa. Bueno, y estar con Armando para mí es un placer, como siempre, aquí en todo nuestro estudio, todo nuestro equipo de trabajo. Le está tan agradecido a él y a todo lo que es el Consejo Directivo del Colegio Profesional Inmobiliario que confió en nosotros y sigue confiando en nosotros. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, íbamos a tenerlo también a Hernán Libertari. No sé si llegará un poquito más tarde. No lo veo todavía. No es visible, así que, bueno, es una lástima. Pero, bueno, esperemos si se puede incorporar en el transcurso de los minutos de Reite. Si no, bueno, la invitación quedará para, claro, está para otro momento. Armando, ¿cuál es la presentación que podemos hacer hoy con respecto a toda la situación? Lo tocábamos en parte, en líneas generales, podemos decir, la semana pasada. Pero, ¿cuál es la situación justamente actual de los alquileres? Primero, vamos a circunscribirnos justamente a la jurisdicción de CUSIGMA, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital federal de la República Argentina. ¿Cómo definirías, qué observarías de los datos puntuales y últimos que se tienen de la situación del tema de los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, muy complejo, Sergio. Muy complejo porque con las modificaciones al Código Civil que entró en vigencia a partir del 1 de julio del 2020, referido a materia de alquileres, se ha querido supuestamente proteger a los locatarios, a los inquilinos, y se los ha perjudicado. Y lo sabían, porque nosotros lo venimos diciendo desde el 2015, no se metan en materia de alquileres, porque cada vez que el Estado ha tenido injerencia en la historia de nuestro país en materia de alquileres, el mercado se retrae. Yo digo, es como el caracol. ¿Viste un caracol que está caminando, lo tocas y se mete dentro de su comparación? Bueno, acá ha pasado más o menos lo mismo, y no solamente por la modificación del Código Civil del año pasado, que entró en vigencia, como dije, a partir del 1 de julio, sino también por los sucesivos DNU que ha firmado el Presidente de la República en materia de alquileres para todo el país. Congenamiento de precios, suspendidos los desalojos, prorrogados automáticamente los contratos, el inquilino que no puede pagar, no paga, no es que no paga nunca, sino debería pagar después. El primer DNU que fue hasta, suscripto, si mal no recuerdo, el 28 de marzo del 2020 hasta fin de septiembre, fue ese primero, las entidades inmobiliarias del país no lo vimos mal, porque estábamos ante una situación inédita para la humanidad, no solamente para la Argentina. Esta pandemia que hacía 100 años que el mundo no vivía una pandemia como esta, y yo soy grande, pero no estaba en esa época. Entonces, realmente, el DNU primero no se lo vio mal, porque dijimos, bueno, entramos en pandemia, en tres, cuatro meses salimos de la pandemia, de la cuarentena, y listo, y seguimos trabajando. Y no fue así. Esto sigue. La cuarentena más laica ahora, más modigilada, pero la pandemia sigue en el mundo, y teniendo rebrotes muy importantes. En octubre, nuevamente, prorrogó el presidente ese DNU hasta el 30 de enero. Y el 30 de enero lo prorrogó ahora hasta el 30 de marzo. Entonces, la situación, ¿cuál es? El inquilino que durante 12 meses no pudo pagar el alquiler, porque hay algunos inquilinos, algunos vivillos que siempre existen en nuestro país, se agarraron del decreto donde tuviera la plata y dijo, no pago, porque el DNU me permite no pagar. O sea, el Estado me autoriza a no pagar. Y pagaré después, vendo los dólares después en su momento y pago. Hay gente en Puerto Madero que no ha pagado los alquileres de 300, 400 mil pesos por mes porque se agarraron del DNU. Pero también tenemos que ser claros en esto. Hay muchos inquilinos. No tantos a nivel país, pero en la capital federal nosotros hemos, por las estadísticas que hace el observatorio del colegio, que un 90% de los inquilinos han pagado en tiempo y forma al alquiler, incluso en la última encuesta la de diciembre. Y de ese 10% restante un 3% recibió los contratos y un 7% no pagó. De ese 7% yo tomo la mitad. Que la mitad realmente no pudo pagar. Porque hay inquilinos, Sergio, que lo han pasado y lo están pasando muy mal. Alguien, pongamos, ponerle a alguien que trabajaba en un restaurante y el restaurante cerró y el tipo se quedó sin trabajo. La señora trabajaba en una peluquería, cerró la peluquería, se quedaron sin trabajo. Entonces hay inquilinos que realmente no han podido pagar y no han tenido un salvataje del Estado. Yo he dicho por todos los medios que he tenido a disposición para poder hablar, ¿por qué no copiábamos y hacíamos lo que hizo el gobierno de España? En España, Sergio, el inquilino que debía 5 o 6 meses de alquiler, que también tuvieron 20-20 su cuarentena estricta, ahora está volviendo de nuevo, el Estado, el ayuntamiento llamaba al propietario y al inquilino. Entonces, señor inquilino, ¿por qué no pagó los últimos 6 meses de alquiler? Y no pagué porque me quedé sin trabajo. Todas sus explicaciones. Muy bien. Entonces, el ayuntamiento emite un cheque y le paga al propietario. Todo lo que debe el inquilino lo deja saldar a la cuenta. El propietario le da un recibo al inquilino y el inquilino le firma el recibo de agradecimiento al ayuntamiento. El Estado va a tener que hacer algo así porque el Estado hoy es un Estado planero, tiene planes para todos, absolutamente para todos, menos para los inquilinos. Incluso vieron que los que han cometido el delito de usurpar tierras les están dando 40.000 pesos por medio durante 12 meses por un delito que cometieron. Entonces, es el mundo al revés. La situación es muy compleja porque además muchos propietarios han visto y coincido con eso asesinada la seguridad jurídica en la Argentina. La seguridad jurídica ha sido asesinada y entonces el propietario ve como un gran avance sobre la propiedad privada con estas leyes. Una ley por tres años que se va a ajustar por un índice anual con una inflación proyectada para este año de más de un 52%. Entonces, hay muchos propietarios que han retirado sus inmuebles de venta, de alquiler, perdón, y los han puesto en venta. Tampoco los venden en el día, ¿no? Porque el mercado inmobiliario está muy planchado porque va estrechamente ligado a la situación política y económica del país. Pero eso es lo que se está dando. Cada día es más difícil conseguir un inmueble para alquilar en la ciudad de Buenos Aires. Aunque el inquilino tenga el mejor sueldo del país, aunque tenga la mejor garantía del país, le cuesta conseguir porque cada vez hay menos ofertas en la ciudad. Ese es el panorama, Sergio, al día de hoy que está pasando materiales de alquileres. Ah, y una más, los montos de los alquileres. Según un informe que hizo Zona Prop, un portal inmobiliario, en el 2020 aumentaron 62% el valor de los alquileres en todo el 2020. Producto de esta incertidumbre que tienen los propietarios, pedía 15.000 pesos por mes por un departamentito, ahora dijo ponelo en 23 y lo alquilado en 23 o en 24. Entonces, eso se ha dado y ha hecho que los inquilinos se vean realmente perjudicados, pero es por la incertidumbre que tiene esta ley y la falta de precisiones económicas por parte del gobierno nacional. Increíble, ¿no? Lo que decís es una realidad concreta, insisto, le pedimos disculpas a quienes somos reiterativos porque hay que informar y justamente hay que concientizar. Entonces, a ver, hagamos el ejercicio. Si antes de la mal llamada nueva ley de alquileres se había dicto los actores principales, al menos los de mayor experiencia, y más allá que la experiencia no es una cátedra, ¿eh? La experiencia no es una cátedra, acá tuvo toda la razón del mundo. Si bien se dijo cien veces que no iba a servir y iba a perjudicar a las dos partes, la ley igual, la reforma, digo, igual llegó, se hizo igual. Ahora están los perjuicios. Entonces, por eso reiteramos para que, a ver, parece que el argentino medio no termina de entender, ocupe el rol que sea, digo, no internaliza, lo puede entender, pero primero duda, no cree, si lo ve, si no lo ve, no lo cree, cuando estamos en una dinámica de vida donde primero hay que creerlo para después verlo, a lo que sea, es al revés, haciendo en el gerundio de la vida es que se reproducen las transformaciones. Si no pasamos del delirio a justamente a los atrasos, a la involución y a la repetición de las pruebas justamente y de los errores que es lo que viene realizando la Argentina en todas, en sus principales decisiones. Y dentro de eso, justamente lo que le quería preguntar al doctor, a Jorge, porque parecía que cuando llegó aquella reforma de la ley en el Congreso Nacional iba a empujar quizás, tal vez, más rápido lo que pasaba aquí en el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero sin embargo, Jorge, hasta ahora no hay ningún tipo de noticia hasta el momento. ¿Qué podemos esperar en ese sentido desde aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Justicia para el mundo del sector inmobiliario en este 2021? ¿Podemos esperar alguna noticia que se está retrasando, diría yo? Nosotros el fallo lo esperábamos mínimamente para la segunda parte del año pasado. Esa es la verdad. Es más, de hecho, en un momento estuvo a punto de salir en marzo del año pasado. Obviamente, son causas políticas, son causas sensibles, y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, al igual que la Corte de Suprema de Justicia de la Nación, no tiene un plazo determinado por ningún código para dictar sentencias. Entonces, cuando se hablan de las Cortes o de los Tribunales Superiores que son tiempistas, encima un Poder Judicial de la Ciudad que está muy disciplinado al Poder Ejecutivo, bueno, obviamente, realmente lo que están haciendo es alargando algo que tienen que sacar sentencias, que dicten sentencias, que se animen, que digan, y que hablen del fondo de la cuestión. Evidentemente, toda esta dilación es incomprensible, porque prácticamente el fallo de la Sala 2 fue muy claro y en dos, tres meses se podría haber resuelto. Pero bueno, es algo a lo que lamentablemente los que litigamos en la República Argentina y en la Ciudad, en la Ciudad de Buenos Aires también, la jurisdicción local, tanto como nacionales, muchas veces pasa que el Poder Judicial que se encarga de controlar la legalidad de las leyes o los decretos o distintos actos que realiza el Poder Ejecutivo muchas veces no actúa con la misma celeridad que actúa en otras causas en donde no hay temas políticos tan sensibles. Me gustaría agregar algo a la sentencia, la seguimos esperando, vamos a tratar de ser imposible para que salga en este semestre y obviamente, por supuesto, que de lo jurídico nosotros estamos tranquilos porque está todo dicho en la causa y la verdad que todos los libros nos dan la razón, esa es la verdad, pero bueno, ahora les tocará a ellos sacar la sentencia. quiero agregar algo respecto del tema de alquileres y disculpen, en dos aspectos me quiero meter. Uno que nada, en realidad, el tema de la inseguridad en Argentina no es solamente jurídica, o sea, no estamos viviendo en un país que está teniendo sostenidamente un 50%, 40%, 45% de inflación anual. Entonces, fíjense, muchas veces comparan con cuestiones que se hacen en Alemania, en España, pero ellos son países sin inflación que tienen un 0%, un 1%. No hace falta disculparme de irse tan lejos para que la inflación sea mucho más alta. Con ir a Perú, con ir a Paraguay, con ir a Uruguay, la diferencia es abismal también, Jorge. Hay que entender esto, cuando te congelan los precios de los alquileres en Alemania, lo que de pronto se está congelando es un 1%. En cambio, cuando te congelan los alquileres en la República Argentina, es como que se está perdiendo el 50% del valor en un año. Entonces, obviamente, la gente y además, sumado a esta inseguridad jurídica, por ejemplo, lo que acabábamos de hablar recién, un fallo que estamos esperando que debiera haber estado en marzo del año pasado, no estuvo, bueno, es un cóctel explosivo para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Y encima, cuando tocan leyes, tocan leyes que venían funcionando bien, porque en la práctica, a pesar del 50% de inflación que hay en Argentina, se alquilaba pacíficamente los inmuebles en materia de vivienda. Y todo lo que toca al Estado lo termina destruyendo. Y se lo dijimos, se lo avisamos, Armando lo vi en reiteradas oportunidades, el Consejo Directivo de Cusico y también de otros colegios profesionales del país, se pidieron, se metieron en temas sensibles que no se tendrían que haber metido, como el tema del ajuste, regularon el tema del ajuste, algo que venía funcionando perfectamente, prorrogaron el plazo un año más cuando le decíamos con un 50% de inflación no es el momento indicado, se metieron con el tema de las garantías. Y aparte hay otro dato también, que pensemos que encima regulan para lo que viene funcionando y que se viene cumpliendo, armando anteriormente las estadísticas en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son del 90% de cumplimiento. Pero te tiro otra estadística, esto de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. ¿Sabés cuántos desalojos hay 0,27% de desalojos? O sea, cada, o sea, se regula para una mínima porción que llega al poder a la justicia, cuando las partes se vienen poniendo de acuerdo permanentemente. Entonces, bueno, todo esto, y una cosa, es una ley de emergencia que es por un plazo excepcional, como bien decía el presidente de Cusica, mi querido Armando, que decía ni más ni menos, que una cosa, los primeros seis meses está perfecto, ¿por qué? Porque obviamente, ahora bien, vos lo único que estás haciendo ahora es poniendo una goza a presión que ya se está quedando sin agua y que va a terminar explotando, los inquilinos no están consiguiendo a la hora de mudarse propiedades para poder alquilar, los propietarios se retraen y quitan las propiedades de alquiler, entonces, todo eso, bueno, hace que la situación sea complicada. Totalmente, ¿no? Y pensar que muchos inmobiliarios opinaban esto, pensar que algunos inmobiliarios acompañaron esa reforma de ley también, eso también llama un poco la atención, ¿no? Porque es alguien del palo, sin embargo, quedaba claro que tendría que haber frenado a tiempo y no frenó, pasó de largo. Seamos fútbol, como aquella famosa frase de aquel famoso mundial. Bueno, cuando son las 10 y 21 minutos en la República Argentina llega el momento de la pregunta expresonews.com para el señor presidente de Cusigba, el señor Armando Pepe. Armando, ¿va a haber elecciones en Cusigba allá por septiembre del corriente año? Sí, supuestamente tenemos elecciones para el mes de septiembre, digo supuestamente porque la justicia electoral de la ciudad ya ha prorrogado los mandatos en algunas instituciones, como en el Colegio Público de Abogados, como en el Colegio de Escribanos y lo mismo ha pasado en Provincia de Buenos Aires, todos los colegios de martireros y corredores tenían elecciones en marzo del año pasado, se las prorrogaron a marzo de este año las elecciones y ahora parece que las prorrogan nuevamente, estamos con la pandemia y hacer elecciones no tanto en Cusigba porque serán a lo sumo 2.000 matriculados los que concurren a votar, pero en el Colegio Público de Abogados el otro día le preguntaba y le digo ¿cuántos votaron la última vez? me dijo 25.000 yo no podía creer 25.000 abogados todos juntos bueno votando por las elecciones andaba con cuidado por la vereda sí, sí y en el Colegio en el Consejo de Ciencias Económicas también en la última elección que hubo votaron más de 20.000 personas también entonces no sabemos supuestamente nosotros no hemos tenido ninguna comunicación por parte del gobierno de la ciudad que es el que maneja las elecciones en Cava absolutamente ninguna notificación así que para nosotros tendremos elecciones en septiembre supuestamente veremos cómo se siguen desarrollando los acontecimientos veremos qué pasa con la pandemia con este famoso rebrote que nos vienen tirando todos los días veremos veremos cuando termine el verano después de carnaval la cantidad de contagios y demás yo quería agregar algo Sergio a lo que dijo el doctor y ligó de recién el primero de julio cuando entró en vigencia la modificación del San Código Civil ese mismo día nos convocó el doctor a su despacho y firmamos un escrito que se mandó online al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad pidiendo levantamiento urgente de la de la feria judicial para dictar sentencia nos contestaron inmediatamente diciendo que no era necesario levantar la la feria judicial porque ya estaba para dictarse sentencia eso fue julio 2020 y hasta ahora no hemos tenido absolutamente ninguna otra novedad y otra cosa Sergio vos sabés y todos los que escuchan tu programa que no soy abogado yo creí que el Tribunal Superior era como los jueces ordinarios o como la Cámara que tienen un plazo prudencial para dictar sentencia no y me dijo no el Tribunal Superior no tiene plazo o sea puede dictar sentencia este año el año que viene o dentro de cinco años cuando ellos quieran así que estamos supeditados al poder del Tribunal Superior y al poder político de la ciudad está clarísimo lo está ratificando pero es lo que dijo justamente Jorge los plazos lo pone la política los plazos lo pone la política y disculpen que yo corra más la línea aunque la justicia tenga determinados plazos esos plazos también pueden de algún modo modificarse porque ha ocurrido en otras situaciones si la política así lo decide no a veces pasa en el fuero laboral por ejemplo tenés sentencia que la tienen que sacar en 30 días y llevan dos años para dictar sentencia por eso mismo por eso mismo no me dejas mentir digamos un ejemplo puntual pero está con el va en el lineamiento de mi comentario pasa en los juzgados que no son tan políticos Sergio y más en los políticos que a veces son tiempistas fíjate cuando es algo que le interesa al poder político que sale de una manera determinada en una semana 10 días tienen el fallo que necesitaban de la corte suprema o mismo del tribunal superior bueno eso nosotros sabemos pero no importa nosotros no nos resignamos tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados nosotros contamos con el total apoyo del consejo directivo de exclusiva que siempre que cuando se nos ocurre algo desde el estudio jurídico de lo legal nos acompaña permanentemente y siempre están bien predispuestos así que seguramente alguna algo vamos a hacer al respecto totalmente y si abro el paréntesis y lo cierro rápidamente con lo que va a suceder a partir de hoy Jorge dentro de las de las modificaciones judiciales para favorecer a determinados personajes de la política muy vinculados a la corrupción en los últimos años en la República Argentina y hay que antes de cerrar el paréntesis o si no abrir corchete y volver a cerrar corchete y luego el paréntesis hay que decir que acá en los dos lados de la grieta posibilitaron esto que se modifica en la República Argentina justamente a partir de hoy que fue adelantada también el plazo ¿vieron? cuando a la corrupción le conviene vinculante a la política entonces los plazos se adelantan de modificaciones ¿me explico? igual sí, seguro Sergio pero te voy a tener una primicia por ejemplo también los particulares llega un momento que se cansa porque vos podés hacer decretos de necesidad de urgencia podés crear la norma que quieras que cuando ya la gente se cansa es claramente que puede haber algo de inconstitucional la gente empieza a hacer yo he estado en contacto con el doctor Jorge Rizzo que es ni más ni menos uno de los que lidera el Colegio Público de Abogados actualmente el presidente es el doctor Eduardo Aguad Jorge Rizzo es parte de ese equipo también es el que lidera ese espacio y ya eso ya empezaron a entrar los primeros planteos de lo que se llama técnicamente inaplicabilidad de la ley en cuanto a los decretos ¿por qué? porque con el decreto de congelamiento de alquileres y de paralización de los desalojos se metieron a todos a todos los incumplimientos contractuales dentro de la misma bolsa entonces ¿qué pasa con los casos de alquileres donde había un conflicto prepandemia? es decir anterior a que se desate la crisis mundial bueno ya hay un planteo claro que no es un recurso de amparo colectivo ni nada por el estilo pero sí ya está empezando a haber casos o sea la gente pero como bien dijo Armando es razonable bueno esperemos seis meses porque hay una crisis mundial bueno esto vamos a convivir seguramente todo este año también con esto bueno empezaron a los primeros planteos y he hablado con el doctor Jorge Rizzo inclusive también ha mandado los espíritus que está presentando en los expedientes en los cuales él es abogado y están planteando la inaplicabilidad de la ley para que el decreto para que en el caso particular que se trate de una deuda o de un vencimiento de contratos prepandemia anterior a la pandemia que venció en junio del año por ejemplo 2018 y no se fue del inmueble nada o del 2019 junio del 2019 que nada tenía que ver con la pandemia ¿por qué tiene que estar paralizado ese proceso? bueno es como yo te digo ojo pueden hacer lo que quieran pero tampoco los abogados que defendemos intereses y derechos de las personas y de las instituciones no vamos a quedar de brazos cruzados no total esto está claro simplemente para doña Catalina para yo poder redondear la idea que yo decía es que cuando la política necesita por temas de personajes de corrupción hacer algo en la justicia y adelantar los tiempos que la gente se va a ir enterando a partir de hoy como qué se hizo y qué se adelantó para favorecer a gente vinculante a la política insisto criolla nacional con asociado a la corrupción ahí se va a dar cuenta los cambios que decidieron y esa decisión no la tomaron solamente diputados de hoy kirchneristas sino que en su momento fue presentada por diputados del otro bando de Juntos por el Cambio entonces digo cómo entre ellos se ayudan finalmente parece que no pero se ayudan hacen el show mediático de matarse unos contra otros pero después a la hora de la verdad se terminan ayudando porque terminan negociando cosas y los 45 millones de habitantes que son todos los argentinos y las argentinas están en el medio así de clarito y así funciona la argentina por eso uno se pregunta cuál es el futuro verdadero que podría llegar a tener realmente la argentina cuando uno observa analiza y observa este tipo de cosas quiero agradecer a la gente de CUSIGMA el Correjo Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Premium Group la mejor compañía en garantías de alquiler porque nuestra firma vale al CPI de Córdoba a la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires a COSIR que tiene que ver justamente con Rosario el Colegio Inmobiliario de Rosario allí en el sur de la provincia de Santa Fe también a cabaprop.com.ar a la Cámara Inmobiliaria Argentina al Grupo Agroóptica también a Bahamas Club podés pasar un momento familiar o ir a trabajar también en tu oficina en Bahamas Club frente al Río de la Plata en la Avenida Cortanera 7070 también para expresonews.com este medio que dio en qué hablar y que ya una persona cada cuatro minutos visita precisamente estresoños.com en su primer mes de inaugurado desde el 4 de enero del corriente año y también agradecimiento para la gente de CUIMA propiedades que apoyan precisamente a Noticiero Inmobiliario el programa más escuchado más visto y más prestigioso con presencia también internacional desde Buenos Aires Argentina y para el mundo 10 y 30 de las mañanas momento de una pausa vamos que venimos enseguida volvemos con más Noticiero Inmobiliario Noticiero Inmobiliario cuenta con el apoyo de la Cámara Inmobiliaria Argentina la única entidad que nuclea los empresarios inmobiliarios de todo el país más información en cia.org.ar súmese y forme parte del futuro estudia en el ISI títulos oficiales carreras de grado postítulos y capacitación permanente informes e inscripción en isi.edu.ar 011 50 31 33 33 La Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios es el espacio de investigación y divulgación científica generando conocimientos para el negocio de bienes raíces fedi.org.ar Curso Máster MDI en dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid en Argentina el programa de capacitación de mayor prestigio en Iberoamérica abierta la inscripción Obtenga el mejor entrenamiento para aplicar la certificación REICS Royal Institution of Charter Surveyors a través del MDI Más información siamdi.com.ar Ladrillos la inversión más sólida y confiable ayer hoy y siempre invertir es posible con el asesoramiento de un corredor inmobiliario matriculado es un consejo de CUSIGBA el Colegio Profesional Inmobiliario ¿Sabes que es el Colegio Profesional Inmobiliario? Es el colegio único de corredores inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires también conocido como CUSIGBA y es la entidad que nuclea más de 7.000 corredores inmobiliarios de toda la ciudad consulta siempre con un corredor inmobiliario matriculado por CUSIGBA Bienvenidos al único portal inmobiliario profesional de la ciudad cabaprop.com.ar busca y encontrá con la ayuda de corredores inmobiliarios matriculados cabaprop.com.ar comprar o alquilar seguro con el respaldo de CUSIGBA Europtica 20 años ante los ojos de la gente presentes en 5 provincias con más de 30 locales seguinos en las redes sociales y enterate de todas las novedades CUSIGBA CUSIGBA a tu lado a tu lado y de tu lado Llegó el portal de noticias que innova en la manera de informar con artículos simples concisos y precisos actualidad política economía social y mucho más Expreso News lo que tenés que saber www.expresonews.com CUSIGBA www.expresonews.com CUSIGBA www.expresonews.com CUSIGBA CUSIGBA ¡Gracias! Estás escuchando Noticiero Inmobiliario, con la conducción de Sergio Solón. Bueno, muy bien, son las 10 y 37 minutos en la República Argentina. Hay gente que manda mensajes, hay gente acá que ni siquiera tiene que ver con el sector inmobiliario, pero le interesa, como siempre digo, todo lo que pasa con el sector inmobiliario. Este programa ya no solamente es un programa de nichos, sino que mucha gente que está en otros rubros le interesa, porque claro, como está todo el tema política sectorial versus la política general, digamos, y va de un lado para otro indistintamente, entonces claro, una cosa hace a la otra y por eso mucha gente se interesa. Quería preguntarle, Armando, ¿cómo resultó finalmente en este comienzo? Ya estamos en febrero, ¿no? Digo, comienzo de año, ya, bueno, un poquito ya pasado, estamos en el verano, pero ¿qué conclusión haces finalmente de todo lo que resultó el 2020 con respecto al sector inmobiliario? Con el tema de las ventas. ¿Dónde estamos? A la distancia ya, habiendo pasado el gerundio del 2020, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasó? ¿Qué conclusión sacás? Bueno, nosotros hemos seguido en el colegio con las tres cosas que nos caracteriza desde que asumimos la conducción del 2017, que es gestión, gestión y gestión. Hemos seguido trabajando todo el año a pesar de la pandemia, editamos nuestra revista número 10, hace 30 meses que venimos editando la revista del colegio, la de diciembre se editó en papel, y hubo un número que me sorprendió, me emocionó, me alegró, cuando vi el número final de la cantidad de personas que se conectaron a los Zoom, tipo YouTube, en las capacitaciones del colegio. Fueron 111.467 personas durante el año. Seguimos dando conferencias y seminarios todo el año. Un maracanazo, digamos. Sí, 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 la verdad impresionante. En algunos participó el doctor Irigoyen, porque hablamos mucho de la nueva ley de alquileres, estuvo Irigoyen, el doctor Abati, que invitamos también, la jefa del departamento legal, la doctora Karina Migales, después mucho del código de planeamiento también, dado por el arquitecto García. O sea, hemos tenido realmente números de participación de la gente que nos sorprendió. Pero después yo decía, bueno, está todo el mundo encerrado en su casa, y tiene tiempo para poder verlo Zoom y participar y hacer preguntas y actualizarse. Y ayer, martes, dimos el primer seminario de este año, también dado por el arquitecto García, con las nuevas modificaciones al código de planeamiento, que siguen todos los días insertando nuevas cosas, y se superó el número de 500 participantes ayer a 18 horas por este tema que es tan candente. O sea, lamentablemente, yo lo decía ayer en la presentación del arquitecto García, cuando voy al colegio, que voy uno o dos días por semana nada más con esto de la pandemia, me entristece ver nuestro salón gigante de conferencias, nuestro salón de actos. Digo, cada día lo veo más grande, porque está vacío totalmente desde febrero del 2020, que no hacemos absolutamente ningún evento del colegio. Bueno, ya volveremos a hacerlo. Y el colegio ha seguido trabajando dentro de las pautas que nos ha puesto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia sanitaria. Estamos desde el, creo que desde el 10 de julio, abierto de lunes a viernes el colegio, de 10 a 17 horas, o a 16, no me acuerdo la hora. Estamos trabajando todas las áreas con el 50% de los colaboradores del colegio. El 50% viene un día, el 50% viene otro día. Nunca se dejó de atender, son infinidad las consultas que recibe el Departamento de Legales, que dirige, como dije la doctora Miguel, el Departamento de Matriculación, que dirige Federico Conte. Ahora el 24, la otra semana, después de carnavales, tenemos otra jura de 60 nuevos matriculados. Todas las juras el 2020 las hicimos por Zoom. No me gusta, porque yo prefiero darle la mano y entregarle su matrícula en mano al nuevo matriculado, pero lamentablemente lo tenemos que hacer así por este sistema. Y el año pasado se hicieron varias juras así importantes, que se hace por acta notarial, con el escribano escarano, realmente un acto muy ceremonial, muy legal, muy técnico como corresponde. Y para este año estamos igual, Sergio, trabajando, trabajando a full. Tuvimos en noviembre, creo que fue, octubre, octubre, tuvimos una asamblea de representantes asamblearios, donde concurrieron absolutamente todos, donde determinamos la cuota para el año 2021 y el costo de la matrícula para poder matricularse, que quedó exactamente, el costo de la matrícula quedó exactamente igual como estaba en el 2017, en 62.000 pesos. Y la cuota anual que pagamos todos los matriculados desde el 2017, que no se tocaba, y que veníamos pagando el mismo monto, bueno, para este año la cuota es de 10.300 pesos si se paga antes del 30 de marzo, o si no, 14.400 pesos en 10 cuotas de 1.440. O sea, son 20 dólares por mes, más o menos, la forma en que está el dólar. Pero bien, trabajando bien todas las áreas del colegio, funcionando a full, como debe ser, atendiendo gente, cada día va más gente, porque la gente te da miedo incluso. Fíjense que pasan todas las actividades, no pasamos por restaurantes que están abiertos, y vemos muy poquita gente. La gente tiene miedo de salir o de ir a lugares donde pueda haber concentración. En los restaurantes, por ahí, porque cobran cada día más caro, la gente no va. Pero bueno, el colegio sigue activo, el departamento legal lo mismo, todo el equipo de Jorge y de Golden también, trabajando activamente. Uno de los hechos importantes, no solamente para nuestro colegio, sino para el país, fue la presentación que hizo Cusigba en febrero 2020 ante la Inspección General de Justicia con respecto a la franquicia RIMAX. En agosto tuvimos... Espera, Armando, Armando, pero espera un poquito. Todo esto me parece barbaro porque tiene que ver con el tema de la gestión, pero no me contestaste con respecto al tema ventas. ¿Qué resumen haces vos ya de lo que pasó en el 2020? Ventas. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Ventas. ¿Qué es eso? Hemos cerrado 2020 de acuerdo al índice de colegio de escribanos con 8.900 operaciones en el año. Eso significa 1.630 operaciones por mes. Si tenemos en cuenta que hay 2.500 escribanos en la ciudad, hay muchos que no firmaron ni una escritura. Y si tomamos lo más lamentable y triste, los 8.200 matriculados, hay muchos cientos de matriculados que no firmaron una sola venta en todo el año. Lamentablemente es así. No hay crédito, no hay apoyo por parte del Estado. El 28 de diciembre, el ministro Firraresi, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, dijo por Radio Mitre y después fue publicado por Página 12 inmediatamente que iban a construir 70.000 viviendas por año y que iban a dar crédito a 50 años en pesos. Entonces yo entré al señor Google que me contesta todo y veo que en el mundo los dos países que tienen mayor plazo de financiación es España y Estados Unidos con 30 años cada uno. Dije, bueno, nuevamente vamos a ser primeros dando 50 años en pesos. Y después busqué a ver cuándo se construyó la mayor cantidad de viviendas en el país. Fue en el Plan Quinquenal de Juan Domingo Perón en 1946 que se construyó en un año y medio 90.000 viviendas. Entonces no sabemos cómo el ministro va a hacer las 70.000. La semana pasada anunció que antes de diciembre entrega 120.000 viviendas. Entonces no sabemos realmente si es magia o cómo va a ser. Hemos pedido desde nuestro colegio y desde COFESI, el Consejo Federal de Colegios y Movilidad de Argentina, entrevistas con el ministro Ferraresi. Hasta ahora no hemos tenido respuestas, ni siquiera respuestas a los pedidos que hemos hecho de audiencia. Seguimos esperando porque el gobierno no entiende que nosotros somos parte de la solución y no parte del problema. Lo que queremos es aportar ideas, aportar trabajo, aportar nuestros cuerpos técnicos para ponerlos a disposición del Ministerio del Hábitat, pero no nos abren la puerta, Sergio, no podemos obrir. Aparte, vos hablabas de que el gobierno es un gobierno planero o algo parecido que habías dicho en la primera parte del programa, o tiene planes para el GUS y no para nosotros. No, yo también corro la línea ahí en el análisis a capacidad de observación, Armando, y digo, no, no hay que equivocarse. Sí tiene planes para todos. Lo que pasa es que los planes, según de qué sector estemos hablando, difieren. A ver, si es no premio al mérito, es un plan. Si es no reconocer la propiedad privada, es otro plan. Los planes de subsistencia de supuestamente los que no tienen trabajo o que no lo busquen y no se les genere el trabajo para que trabajen y sigan viviendo del Estado. Hay un plan, el plan de atacar al campo. Ahora ya tenemos una nueva batalla con la intención de subir las retenciones, donde están las mentiras verdaderas de Alberto que se extiende que de campo sabe muy poco. Cuando dice ganan o venden en dólares y no en pesos o no pueden cobrar en exportar y cobrar en dólares porque acá los costos son en pesos argentinos, se ve que el presidente no sabe, omite, o en realidad es un discurso para la mayoría de sus votantes que no son muy pensantes que digamos en un 70% al menos. Entonces, por eso el discurso sirve. Esto de miente, miente que algo quedará. Porque los insumos del campo están totalmente dolarizados en la República Argentina desde hace tres décadas, pero como mínimo. Entonces, ese tipo de cosas y de manejo que sabemos que el gobierno como este con ese estilo obviamente le ha dado resultados, resultados electorales, no resultados de poner a la Argentina de pie porque realmente la han totalmente sepultado y puesto de rodillas. Pero quería preguntar algo insinuó Armando pero quería justamente que Jorge nos hablara precisamente de ese tema. Jorge, ¿cómo está el tema el tema RIMAX hoy en día con todas las distintas, las diferentes situaciones y noticias que hemos tenido que lo hemos brindado también aquí en Noticiero Mobiliario la temporada pasada? Aprovecho para agradecer a todos los medios de comunicación de Uruguay, de Chile, obviamente de Argentina que creo que el otro día mi equipo estaba haciendo un conteo así rápido y son más de 30, 35, casi 40 medios de comunicación que toman lo que uno va haciendo en su carrera diaria y ese tema lo habían tomado justamente cuando hablamos con el confecis de aquello que había sucedido concretamente en Mendoza. Pero Jorge, que habíamos hablado contigo también en su momento en diferentes programas míos, no solamente en este, digo, ¿cómo está el tema RIMAX hoy por hoy? Cuando muchos, algunos ya me dijeron, algunos son inmobiliarios, otros lo vi yo también, cartelitos en la costa atlántica, en Cariló, qué sé yo, siguen los cartelitos de RIMAX y gente me los sigue ratificando. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo está la cosa? Vos hablabas recién de Chile, Uruguay, bueno, RIMAX International tuvo problemas y tiene problemas en todos los países. ¿Por qué? Porque su forma de comercializar de manera internacional no va con las leyes de los distintos países. Respecto de las leyes, de la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, claramente RIMAX Argentina es como si fuera un irgal porque ninguna, ninguno de sus socios ni siquiera es matriculado, es un corredor profesional matriculado y ni siquiera ninguno está matriculado en ningún colegio del país. Es más, RIMAX Argentina SRL está teniendo problemas con todos los colegios del país. Entonces acá se trata con una forma de querer meterse de una manera mercantil, comercial, en lo que es una profesión. Entonces, ¿cómo estamos muy avanzados? Primero porque la principal autoridad del país que controla a las sociedades dijo que hace actividad ilícita RIMAX Argentina SRL y lo que tienen que estar dando explicaciones hoy en el Poder Judicial en la Justicia es RIMAX Argentina SRL. Entonces, hoy por hoy ellos están con un planteo de nulidad respecto del acto administrativo que al fallo de la IQJ. Obviamente, tuvieron todo el derecho de defensa y es que es más y cuando pase esto, en caso de confirmarse que el acto administrativo es válido, ¿cómo no va a ser válido que la principal entidad de control de las sociedades, que es la Inspección General de Justicia a través del inspector general que es el doctor Ricardo Nissen para dictaminar sobre cómo la actividad que ejerce una empresa en esta jurisdicción. Entonces, luego van a tener que ir al Poder Judicial y iniciar la Inspección General de Justicia porque nosotros, insisto, no somos parte, nosotros somos denunciantes el proceso de disolución de la SRL, RIMAX Argentina SRL. Ahora bien, todo lo que se hizo prácticamente cambió la situación en los distintos colegios del interior del país, porque si vos ves todos los expedientes administrativos de las denuncias que hay contra franquiciados y agentes inmobiliarios, todos están utilizando el fallo que se logró a través de CUCIGUA que todo el Consejo de Directivos decidió y esta conducción decidió hacer la denuncia en la Inspección General de Justicia. Ahora bien, nosotros como colegio no podemos ir y directamente cerrar porque no tenemos esas facultades. O sea, dentro de las facultades, es más, fuimos los únicos que, honestamente, fue algo inédito porque hasta ahora se habían intentado muchos temas individualmente contra agentes inmobiliarios que no eran corredores que ejercían ilegalmente la profesión. Yo les digo a toda la audiencia que cuando reciba aquellos que de pronto compran una propiedad y un monotributista que no es corredor inmobiliario matriculado en su respectivo colegio de la jurisdicción le mete una factura vaya a ver un abogado y pide el reitero y la devolución de ese dinero. Y miente, Rimas Argentina SRL cuando dice que ellos no simplemente dan una marca. Ellos cobran de los honorarios de los profesionales inmobiliarios de los profesionales inmobiliarios o sea, cuando se compra y se vende una propiedad hay un honorario profesional. Ese honorario profesional lo comparte ya sea el corredor inmobiliario un agente inmobiliario sin matriculado lo comparten con Rimas Argentina SRL y lo que más me llama la atención es que ¿dónde está Rimas International? Porque fíjense la verdadera dueña de la marca en Argentina es la Internacional que ni siquiera apareció no tiene ni siquiera constituido un domicilio y fíjense a pesar de ser un fallo que habló todo el mundo hablaron en España hablaron en Chile hablaron de Venezuela hablaron de Colombia nos llamaron de todos los colegios y fíjense Rimas International no vino a decir ni mudo a la República Argentina Estamos en el último minuto Jorge disculpame ¿por qué está? se nos termina el tiempo te hago una pregunta puntual por si o por no ¿esto podría llegar a terminar en un tribunal internacional? no esto seguramente va a terminar en el Poder Judicial de la República Argentina y lo máximo que se va a quedar es a la Corte Suprema entiendo yo ¿de ahí no va a pasar? ¿estás seguro? seguro seguro que ya no es preso me parece que es un tema que se agota porque son normas argentinas pero bueno que vayan a donde tengan que ir no hay ningún problema nosotros no se va a quedar de brazos cruzados o sea la información que yo manejo y con esto cerramos porque estamos en el último minuto y el agradecimiento de siempre hubiese querido tener más tiempo para que Jorge se siga estallando disculpas por eso pero no hay más tiempo estamos en el último minuto digo la información que yo manejo hoy puedo decir que la gente de RIMAX está dispuesto no solamente a esperar los tiempos de la Corte Suprema de Justicia como bien dice Jorge y donde tendría que finalizar todo sino ir más allá y ir todavía por un tribunal internacional hasta esa especulación que están haciendo por parte de dicha franquicia y de otras también así que hasta eso hasta eso están abarajando al menos después veremos si eso se cumple Armando Jorge Armando Pepe presidente de Cucigma Jorge justamente Martín Irigoyen el asesor legal de Cucigma gracias una vez más por haber participado en noticiero en movimiento gracias a vos gracias a vos gracias a vos Sergio y vuelvo a insistir que este programa tiene que ser de dos horas gracias como siempre muchísimas gracias y como siempre digo llegamos al final es tirano el tiempo en los medios de comunicación radio, televisión radio con concepto televisivo siempre pasa lo mismo pero bueno funciona de esta manera y como siempre digo con el agradecimiento también a Tere Mármol que hizo lo imposible ahí para resolver todo gracias a Tere por haber resuelto todo finalmente así que como siempre digo que lo bueno no tape lo malo y que lo malo no tape lo bueno chao hasta el próximo miércoles hasta aquí Noticiero Inmobiliario el espacio donde converge la verdad comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a CADEMAD cámara argentina de medios audiovisuales digitales en conexión abierta transmitimos las 20 the la